Muy buenas noches para todos, gracias por acompañarnos en esta tarrecita. Gracias señor Presidente por estar presente hoy aquí. Su Secretario, Remo Moncelio, Director Nacional de Turismo, Roque Bodián, Director General de Secretaría, Ignacio Curbelo, Presidente de la ANEP, Juan Curbelo, al dueño de casa, al Intendente Carlos Moreira, a todas las personas que trabajan por esta fiesta, porque tengamos esta fiesta, al equipo del Ministerio de Turismo, amigos, a la familia, a la prensa. Gracias por estar acá. Y para comenzar, justamente quiero resaltar lo que hablaba recién el Intendente. Estamos en un lugar emblemático de nuestro país, realizando el lanzamiento de la temporada 2024-2025. Una temporada que tenemos grandes expectativas de que sea una temporada realmente muy buena. y esto lo decimos porque tenemos un montón de datos y eventos para comentarles y para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando. El turismo en Uruguay no es solo sol y playa. Obviamente tenemos sol y playa, tenemos unas playas espectaculares, 500 kilómetros de costa. Tenemos playas de ríos, tenemos playas oceánicas. Pero tenemos, además de las playas, el turismo de naturaleza para realizar en todo el país. Tenemos turismo de naturaleza en geoparques, en parques especiales en todo el país, desde la Reserva de Taliche a los parques de Santa Teresa. Tenemos actividades para realizar el turismo patrimonial. Hoy estamos acá en esta ciudad, que es uno de los referentes de nuestro país. Tenemos a la ciudad de Colonia, declarada de patrimonio histórico por la UNESCO, nada más ni nada menos, con sus calles, sus casas, que hacen que todo el mundo cuando venga quede enamorado de esta ciudad. Pero también tenemos desde el punto de vista patrimonial, tenemos a Montevideo, el Palacio Legislativo, Rocha con la Fortaleza Santa Teresa, el Fortín de San Miguel, la represa hidroeléctrica de Cuñapirú. Tenemos también el frigorífico Anglo en Paisandú, también declarado de patrimonio por la UNESCO. O sea, como verán, Uruguay no es solamente azul y playa, tiene muchísimo para reconocer, para conocer, para sorprenderse, para disfrutar con la familia, con los amigos. También nosotros tenemos una calidad de servicios que son espectaculares. Tenemos operadores que trabajan muy bien, también tenemos las cámaras de turismo, aquí tenemos a la Presidenta Marina Cantero, que nos acompaña también, y a todo el equipo de la Cámara, a las distintas asociaciones que trabajan día a día por brindar más y mejores servicios. Pero esos servicios no alcanzan solo con las cualidades que tenemos nosotros, de esas cualidades que son reconocidas, esa cualidad de bonomía, de ser amables y gentiles, sino que además hay que capacitarse y emprender y tratar de que todos los días tengamos un poco mejor la calidad de los servicios. Y para eso el Ministerio ha trabajado muchísimo con las cámaras, con las asociaciones, para contratar expertos a nivel internacional para que vengan a capacitarnos, y también así ir nosotros al exterior para capacitarnos tanto los funcionarios del Ministerio como la gente, los operadores y los representantes de las distintas cámaras y colectivos. Pero también nosotros brindamos mucho más que eso, porque Uruguay es mucho más. Hoy vamos a presentar una designación de que Uruguay es más que un país. Y esto es una designación que no pretende socavar lo que es Uruguay Natural, sino que complementa lo que es la marca, y la vamos a presentar luego. Como les decía también, en la parte gastronómica tenemos muchísimas variedades en todo el país. Tenemos la prueba que cada departamento de nuestro país tiene sus particularidades, sus cocinas, su gastronomía. Este año tuvimos dos eventos que quiero resaltar, como la primer cumbre mundial de no turismo, de la ONU Turismo, que la tuvimos a principio de año, y el primer mundial de asadores. Dos subgrupos de actividad, el eno turismo, lo que es la gastronomía, lo que es la parrilla, que realmente son resaltables y son valoradas, muy valoradas por el resto de la región y por el mundo cuando nos visitan. Tenemos que seguir trabajando en esa forma, de seguir mejorando lo que es la gastronomía y el eno turismo. Pero Uruguay recibe 3 millones y medio, casi 4 millones de turistas anuales, no solo por eso, sino porque nosotros entendemos que la industria del turismo es una industria realmente muy importante. hoy genera 125.000 puestos de trabajo directos y 300.000 indirectos. Aporta 7 puntos del PBI a la economía nacional. Es la segunda fuente de ingreso del país después del sector agroportador. Si será importante el turismo para nuestro país. Pero por eso hemos mejorado y hemos estado invirtiendo en infraestructura, en infraestructura que sea sostenible, sustentable, accesible, porque hoy lo que tenemos que tratar de entender es que todos puedan realizar la actividad turística en nuestro país. Y por eso el Ministerio ha invertido en lo que va de esta administración casi 40 millones de pesos en caminería, en recursos de infraestructura para poder ser más accesibles y brindarles mejores oportunidades a todos los que nos visitan. Pero el Ministerio no es una isla, el Ministerio parte del Poder Ejecutivo y este año para que las personas puedan trasladarse por el país se han invertido más de 4.000 millones de dólares en carreteras. Que eso hace que el transporte de las personas para conocerse de un destino al otro en nuestro país sea seguro, sea rápido, ágil, eficiente. Entonces eso también es realmente muy importante el aporte en infraestructura. Como también decía el Intendente Moreira, la ANP inauguramos en el puerto fluvial, el más importante que tiene nuestro país, una manga que va a permitir la mejora en cuanto a la recepción de los turistas y a la gente que sube y baja de los distintos barcos, de embarcaciones, permitiendo que sea más ágil y mucho más seguro. También se han invertido en lo que es aeropuertos. Uruguay es un país, un destino que está creciendo en cuanto a la conectividad aérea. Y eso hace que, por ejemplo, hoy tengamos un vuelo que hace 25 años no teníamos que conectar a la ciudad de Montevideo con Salto en 45 minutos. Imagínense todo lo que eso genera para el desarrollo de ese sector que realmente con la pandemia ha sido bastante golpeado y que nosotros hemos tratado de impulsar para que vuelva a ser lo que fue y seguir mejorando para que tenga aún un mejor futuro. Eso conecta a toda la región con el aeropuerto Paysandú. Hace que, por ejemplo, de Montevideo a Salto vayamos 45 minutos, pero estamos a una hora de Artigas de Salto. Entonces, en dos horas podemos estar yendo de una punta a la otra del país. Y eso hace también al sector turístico, pero también a todo lo que es nuestro país desde el punto de vista comercial, pero también desde el punto de vista social. Así que, por todo esto, es que nosotros también estamos trabajando muchísimo en lo que es la parte de la inserción internacional. Nuestro país ha estado vinculado de forma muy importante con los organismos, los principales organismos internacionales de turismo. Y este año hemos sido ratificados como sede del primer observatorio legal de turismo del mundo. Y eso, para nosotros, para el equipo que dirijo en esta oportunidad, uno de los grandes baluartes que tenemos de ese reconocimiento es el doctor Ignacio Curbelo, el doctor Julio Facal, que es otro especialista que trabaja con nosotros desde el punto de vista externo, también integra el Comité Ética de la ONU Turismo. Y eso nos da seguridad, nos da garantía a la hora de invertir, a la hora de utilizar los distintos servicios, nuestros derechos a saber cuáles son y a tener una normativa allornada y actualizada para el tiempo que corre. Sin ningún lugar a dudas, hoy tenemos muchísimo para festejar y para celebrar, así que como les decía, tenemos para realizar actividades turísticas en todo el país, este es el puntapié inicial, los invito a conocer nuestro país, todo el país, sol y playa, el interior de nuestro país, cada una de las ciudades. En esta noche vamos a estar celebrando justamente eso y festejando el inicio de la temporada. Gracias a todos por estar acá, muchas gracias.